¿Conoces el potencial de las Chromebooks? ¿Sabes cuáles son sus características? ¿Y por qué son una gran opción para los espacios educativos? Aquí te lo explico. Yo soy Gustavo Mañón y en esta cápsula conocerás qué son las Chromebooks y algunos de los elementos que la han hecho una opción magnífica para utilizarla dentro y fuera del aula. En los últimos años ha sido evidente que el uso de la tecnología ha potenciado la colaboración y comunicación en las distintas dinámicas que se llevan a cabo en el entorno escolar. Los dispositivos se han vuelto aliados de muchos docentes que los utilizan como herramientas para responder a las necesidades y potenciar el aprendizaje de todos los estudiantes. Y no está de más mencionar que los estudiantes se han convertido en unos expertos utilizando la tecnología, desarrollando distintas competencias y habilidades digitales útiles para hacer frente a los retos educativos y profesionales del futuro. Es por eso que hoy quiero hablarte de las Chromebooks, un tipo de computadora diseñada para ayudar a realizar las tareas de manera rápida y sencilla. Las Chromebooks ejecutan el sistema operativo Chrome, que tiene almacenamiento en la nube, los mejores elementos de Google integrados y múltiples niveles de seguridad. Estos dispositivos vienen en distintos tamaños y colores, son de peso ligero, duraderas y se prenden en menos de 10 segundos, además de que algunas de ellas cuentan con pantalla táctil que facilitan su uso. Están diseñadas especialmente para espacios educativos. Por eso, son simples, accesibles y seguras para compartir, ideales para colegios, salas de cómputo, bibliotecas y ludotecas. Gracias a sus funciones como la protección antivirus integrada y el uso seguro para múltiples usuarios, Chromebook te protege a ti y a tus datos, por lo que no tendrás que comprar ni instalar un antivirus adicional. Con Chromebook, olvidar el cargador ya no es un problema, ya que puedes trabajar en ella hasta 12 horas con una sola carga. Además, los documentos, hojas de cálculo, presentaciones y correos electrónicos recientes están disponibles cuando habilitas el acceso sin conexión. Una vez que habilitas el acceso sin conexión, puedes dejar de preocuparte si la conexión Wi-Fi se pierde, ya que tu trabajo se guardará sin problema y se actualizará cuando la conexión regrese. Y por si fuera poco, el costo de estos dispositivos es más bajo que la mayoría, gracias a que Google trabaja con los fabricantes para mantener las Chromebooks a un precio accesible para que no tengas que preocuparte por los precios y puedas asegurarte que tu institución cuente con dispositivos de calidad para todos, eligiendo entre distintas marcas como HP, Acer, Lenovo y Asus. Configurar una Chromebook nueva es muy sencillo, simplemente accedes a tu cuenta de Google y tendrás todos los archivos de Google Drive y tus preferencias de Chrome en una nueva Chromebook. ¡Así de fácil! En Digital Family no solamente equipamos, también capacitamos a la comunidad educativa para que conozcan el funcionamiento básico y las características de las Chromebooks, además de aprender estrategias para utilizarlas de manera eficiente utilizando las herramientas de Google Workspace for Education. Potencia la comunicación y colaboración de tus estudiantes con las Chromebooks. Si estás interesado en adquirir equipamiento, no dudes en escribirnos, estamos listos para servirte a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video para seguir transformando juntos el futuro de la educación. ¡Hasta la próxima!